¿De parámetros óptimos o como qué? Es que son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es, una cosa es los algoritmos, ¿no? De clasificación y otra es encontrar los parámetros óptimos para estos algoritmos. Para encontrar los parámetros óptimos para estos algoritmos, son óptimos dependiendo del conjunto de datos, básicamente el conjunto de datos y existen algoritmos que ayudan a encontrar estos parámetros óptimos. Son, aunque parecieran verse juntos, pero son cosas separadas, ¿no? Ajá, lo que pasa es que Grid Search básicamente iteran cada una de las combinaciones. Ajá, o sea, especificando nosotros acá el número de combinaciones, tenemos, no sé, dos parámetros. En este ejemplo que es con la SVM, a ver si se lo pueden ver, ¿no? Grid Search, como bien dice su compañero, pues toma, no sé, lineal y uno, ¿no? Y con esa combinación busca el resultado y se va a la siguiente combinación y entonces hasta que encuentre una combinación, qué mejor resultado tenga dependiendo de la métrica que estamos usando. Y Random Search busca eso de otra forma diferente, ¿no? A lo mejor un poquito menos exhaustiva que el Grid Search, seguramente, ¿no? A ver, y con los árboles, como ya mencionó, los hiperparámetros son varios, pudiendo generar cientos o miles de combinaciones, lo cual puede tardar mucho tiempo. Exacto, pero si tú pones el Grid Search con dos valores, tres parámetros, tampoco va a tardar tanto, ¿no? No les pido que modifiquen todos los parámetros. Todos los otros parámetros pueden quedarse fijos y solo modificar alguno, ¿no? El punto del ejercicio era que ustedes pudieran cambiar algún parámetro y ver si eso tenía un impacto en los valores de Curacy y F1 Score. Si ustedes están familiarizados con algoritmos de búsqueda para encontrar parámetros óptimos, pues pueden usar el Grid Search. Yo particularmente alguna vez he usado el Grid Search para encontrar parámetros óptimos, pero no pongo todos los parámetros, ¿no? Por ejemplo, aquí en el ejemplo que pone Jessica, que está muy bien, pone 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables, 6 parámetros, perdón, y entonces el Grid Search va a encontrar, dentro de todas las posibles combinaciones de estos 6 parámetros, si algunos parámetros tienen 4 elementos, otros 3, otros 5, etcétera, pues va a encontrar de esos valores, pues cuál se ajusta mejor, cuál obtiene mejor resultado, ¿no? No sé si ya lo ejecutaste, Jessica, y pudiste poner una mejora en el Accuracy y la F1 Score. O alguien más que haya usado, o incluso no ningún algoritmo. Sí, es que va a tardar mucho porque son muchos valores que tienes, varios valores que tienes en cada una de las variables. Yo les decía algo tan sencillo, más que ustedes ya se fueron algo muy sofisticado, ¿no? Aquí ponerle algo tan sencillo como decir, bueno, ya no voy a usar 10, voy a usar 20, ¿no? Y entreno con 20 y veo qué pasa. Pues con 20 subió ligeramente, ¿no? Exacto. Así, algo tan sencillo como este Dionéi también dice, ¿no? Que puso 100 estimadores y criterio de entropía, ¿no? De Genie. Que Genie estaba por defecto. Y mejoró un poco, a más ver qué va cambiando, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si la voy a poner a poner 100 como le puso su compañera. Y vamos a dar otro parámetro. Este. Por ejemplo. Voy a poner. Hay unos que están muy, muy por defecto. Los non es conforme vayan creciendo. El mínimo número de ejemplos por hoja. Lo voy a cambiar que sea más 5. Entonces aquí a ver qué pasa. Bueno, cambia un poquito también, ¿no? Yo creo que básicamente, pues, por el número de estimadores. Entonces es para ir, este. Ah, perdón. Por ir viendo el cambio en el Accuracy y en el F-Score. Podemos ir variando. Nada más como para que ejecute nuevamente los, los, los algoritmos, ¿no? Perdón, Dionéi. Se me figuró, este. Otra cosa. Perdón. Ok. Bueno. Preguntas hasta aquí. Que nos hemos aventado dos horas. Que yo también ahí, no sé si les di demasiada información. Si quieren un, este. Un break como para atender dudas en particular. O seguimos un poco adelante, ¿no? Este, tengo la otra base de datos que les mandé. Este, es para que ustedes prueben con ella. En el, en el tiempo que, que nos reste del, del taller. Hagan lo mismo. Pero ahora es una base de datos diferente. Que es una base de datos. Creo que olvidé enviarles algo que es importante. Déjenme. Esta base de datos es una, es una encuesta del INEGI, que es, eh, de bienestar subjetivo. Son un conjunto de preguntas que se les hicieron a, a una, una sección de la población sobre qué tan feliz o qué tan, qué tan satisfecho está con su vida, ¿no? Entonces, aquí es una base de datos que es, que ustedes, si la, si la importan, eh, les mandé el archivo. La, viare. Vemos las columnas. Son muchas columnas. De hecho, por eso aquí se corta. Pero la podemos obligar a que nos enseñe todas las columnas. Son todas estas, ¿no? Hay unas que están codificadas y no, no entendemos muy bien qué, qué, qué son. Por eso se me olvidó enviarles el, hay un PDF asociado a esta, a esta base de datos para que explique cada uno de los, de las variables. Se las voy a enviar al correo que me, 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 me enviaron. Aquí están, variables. A Vanessa, y si Vanessa puede, por favor, enviárselos a, a los que no tengo en esta lista. Este PDF que les voy a enviar, ya les había enviado la, la base de datos de viare. Pero este nuevo documento que les envío es un PDF que nos explica qué mide cada variable y qué valores tiene, ¿no? Aquí, si vemos la forma que tiene esta variable, esta base de datos, vemos que tenemos 10,654 registros y 201 variables. Entonces tengo, de estas variables hay dos que pueden ser la clase o la Y, que es, creo que es grado, grado de, creo que es grado de felicidad, no. Déjenme ver cómo se llama la variable, es grado, es gr feliz. Gr feliz y gr, gr feliz y gr satis son dos variables que me pueden servir como la Y, ¿no? Entonces, estos variables tienen valores de 1 a 4, igual esta. Y lo que quiero que hagan, para, a ver si, si me expliqué bien en el ejercicio, es que agarran esta base de datos, son muchas variables, 201, quiero que utilicen un subconjunto de esas variables y entrenen un clasificador random forest con esas variables y me predigan cualquiera de estas dos variables, el grado de felicidad o el grado de satisfacción, ¿no? Entonces, quiero que me midan lo que aprendió el modelo, si, la cura, si la F1 score, sobre el modelo de random forest, que aprenda un conjunto de variables que ustedes seleccionen. pueden ser pocas, no necesariamente tienen que ser 50 o las 200, ¿no? Ustedes especificen, ven, ven ese PDF que les mandé, ven qué variables consideran que pueden ser más relevantes, las separan para que sean las X y agarran una Y, ya sea gr feliz o gr satis, que es satisfacción, y generan un modelo de random forest para poder predecir el grado de felicidad. ¿Qué significa esto? Que si ustedes, por ejemplo, toman variables que tienen, hay variables muy curiosas como si tienes mascota, si te reúnes regularmente con tus amigos, si te reúnes regularmente con tu familia, etcétera. Ahora, si yo respondiera esas preguntas, ¿qué me diría el modelo, no? ¿Qué grado de felicidad tengo? ¿1, 2, 3 o 4? ¿Ok? Entonces, eso lo van a hacer ahora, que me digan qué porcentaje de accuracy y de medida F1 obtuvieron con esta base de datos del VIARE, ¿no? De bienestar subjetivo. Y cualquier duda, pues, aquí estoy, ¿no? Para poder resolver sus dudas en este... Digamos que ahorita vamos a poner a prueba lo que vimos, ¿no? En el ejemplo del Titanic. Ahora ustedes con el ejemplo, con esta base de datos del VIARE. ¿Qué grado de felicidad tengo que hacer ahora, que me digan qué porcentaje de accuracy y 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 me digan qué porcentaje de accuracy. ¿Qué grado de felicidad tengo que hacer ahora, que me digan qué porcentaje de accuracy y me digan qué porcentaje de accuracy y me digan qué porcentaje de accuracy y me digan qué porcentaje de accuracy? O vamos leyendo las dudas que tengan, si gustan, por el chat. Ok, el material de la... de la... del taller... Se lo puedo mandar a las organizadoras y ellas lo podrán distribuir. Yo puedo mandarles el archivo en PDF o en el formato de la notebook para que lo puedan consultar después o ejecutar. La grabación de este tutorial también va a estar disponible posteriormente para quienes requieran volver a verlo o ir con más calma revisándolo. Entonces, necesito saber si están intentándolo para darles un tiempo o si no, les hablo un poco de otro algoritmo que ya es el aprendizaje no supervisado para aprovechar el tiempo. Sí, si gustas puedes continuar con el siguiente para… todavía nos queda algo de tiempo. Suficiente. Ok. Pues para ver otro enfoque de clasificación, ¿no? Esto ya les va a quedar de tarea, ¿no? Lo del algoritmo PIARE. Lo ideal es que estuviéramos ahí intentando hacerlo todos y ya yo viendo ahí ustedes si lo están… están teniendo problemas o no. Más que esto se vuelve un poco más complejo por este medio. Pero para aprovechar el tiempo que nos queda, voy a hablarles del otro algoritmo. Yo no sé qué perfiles tengan, si son estudiantes de licenciatura, estudiantes de maestría, estudiantes de computación, inteligencia artificial, no lo sé. Pero otro algoritmo muy utilizado que ya no es supervisado, si no es no supervisado, acuérdense que la diferencia es que contamos con esta clase o contamos con esta categoría asociada a los datos, es los algoritmos de clustering, ¿no? Un clúster es un conjunto de valores que tienen algo en común. Si nosotros hiciéramos, si estuviéramos en un centro de cómputo, podríamos ver por afinidad, no sé, de estatura, de color de cabello, en función a nuestros rasgos, haríamos naturalmente grupos de personas, ¿no? En función de estos rasgos. O solo, no sé, la edad, dependiendo el número de rasgos, pues serían aquellos que compararíamos y veríamos naturalmente cuántos grupos o cómo se agrupa o cómo se agrupan las personas, ¿no? Funciona determinados rasgos. Por lo tanto, los algoritmos de clustering o los algoritmos de agrupamiento tienen ese objetivo, ¿no? En función de estos rasgos, de los objetos o de los registros o los ejemplos que tengamos en nuestra base de datos, se van a agrupar, ¿no? En estos diferentes grupos por afinidad. Y típicamente se determina un elemento representativo de cada uno de los grupos, que este elemento es conocido como centroide. ¿Cómo funcionan estos algoritmos de agrupamiento? Pues sencillo, tenemos un conjunto de X, que ya vimos que las X son las características, las features, las variables de nuestros datos. Tenemos nuestro algoritmo de agrupamiento y normalmente podemos determinar, por ejemplo, con K-means, cuántos grupos quiero generar. Entonces, si yo quiero K-grupos, pues en función de estas X voy a generar estos K-grupos, ¿no? K-means es uno de los más utilizados, probablemente algunos ya lo han escuchado. K-grupos es el aprendizaje no supervisado, contempla diversos parámetros como número de clústeres, es decir, cuántos grupos voy a crear. Criterio de paro, el criterio de paro típicamente es cuando los valores de los centroides no cambian de una iteración a otra, o pueden ser otros criterios de paro como el número de iteraciones, supongamos que son unos datos muy complejos y requiere de muchas iteraciones para que se agrupen, ¿no? Entonces, a lo mejor yo no tengo ni el tiempo ni la capacidad de cómputo, entonces digo, no, a las 10 iteraciones, así como haya terminado, así se va a quedar, ¿no? Ese sería un criterio de paro. Y los valores iniciales o semillas son, ¿cuáles van a ser los primeros centroides escogidos de forma aleatoria? Típicamente se dejan de forma aleatoria, pero puede ser que yo los determine con algún tipo de heurística o con algún tipo de criterio a priori, ¿no? Pero típicamente se seleccionan de forma aleatoria. Ok, entonces, ¿cómo funciona K-means? Primero, si yo determino que van a ser cinco grupos, supongamos, va a tomar como parámetro inicial el número de K, que yo voy a decir son cinco, como el número de clusters que tiene que generar. Entonces, va a seleccionar estos cinco elementos, K-elementos de forma aleatoria y estos elementos van a ser los centroides de cada cluster. Acuérdense que los centroides son los elementos que me describen o me definen cada grupo. A cada objeto, en la base de datos, a todos los objetos de la base de datos, se les asigna un cluster, que es al que más se le parece, ¿no? En la primera iteración, obviamente, los centroides, como son elementos de la base de datos, en la primera iteración, van a pertenecerse a sí mismos, ¿no? A su mismo grupo. Entonces, se les asigna el cluster que más se parece, o en este caso, el que es más cercano, y esto en base a esta distancia del objeto con el centroide. Y después, se calcula, se calcula el nuevo valor del centroide. El centroide está definido como la media de los elementos del grupo, ¿no? Entonces, si ya hice una asignación de cada uno de los elementos a cada uno de los grupos, yo puedo recalcular el centroide en cada uno de los grupos. Entonces, recalculo este centroide y nuevamente calculo la distancia de cada uno de los centroides con todos los elementos de la base de datos y se distribuyen de forma diferente estos elementos a cada uno de los clusters, ¿no? Y nuevamente, se vuelven a calcular los centroides. Y así hasta que, en una iteración, los centroides no hayan cambiado, por lo tanto, los grupos se quedan exactamente igual. En forma general, eso es así como funciona K-means, ¿no? Luego, ¿qué medida de similaridad o de distancia puedo utilizar? Pues existen muchas. Una de las más utilizadas es la distancia euclidiana, que es la sumatoria de las diferencias al cuadrado, ¿no? De las variables, de la diferencia de las variables al cuadrado. Y esto, ¿cómo lo implemento en Python? Bueno, pues aquí tengo, espero que Matplotlib sí lo tengan instalado. Entonces, voy a copiar este código acá. Aquí estoy importando, por ejemplo, datasets de SQLite. Son conjuntos de base de datos como de prueba, ¿no? Para hacer experimentos sencillos. Estoy importando la segunda línea K-means dentro del conjunto de clusters de SQLite. Bueno, nuevamente importé pandas en un pie y Matplotlib para hacer gráficos o plots. Esta línea, creo que ya no es necesaria, pero lo que me indica, Matplotlib inline, lo que me indica es que todos los plots estén inmersos en la notebook. Si no están utilizando la notebook, no importa, no lo ejecutan. Entonces, los gráficos o los plots salen en ventanas emergentes, ¿no? Entonces, aquí vamos a crear unos datos sintéticos para ver cómo funciona K-means. Si los voy a pegar acá también. Entonces, aquí, la segunda línea, voy a importar una función que se llama makeBlobs, que me va a servir para hacer datos, para construir datos de forma aleatoria. Aquí, la importo de SQLiteDatasetsSumplesGenerator, la función makeBlobs. Esta función la uso acá abajo para construir el conjunto X y el conjunto Y. Yo sé que estamos hablando de K-means, donde teóricamente no tenemos la Y, pero vamos a construirla también artificialmente y no la vamos a usar cuando utilicemos K-means, ¿no? Pero podemos utilizarla para ver qué tan parecido es el agrupamiento de K-means respecto a cómo se generaron estos datos de forma artificial. Entonces, aquí esta línea, lo que estoy pidiendo es que me genere 500 ejemplos con 4 centros, una desviación del clúster de 0.5. Bueno, el random state indica cuántas veces tengo que generar un proceso aleatorio para saber en qué, es como si dijera 5 veces voy a lanzar la moneda al aire y a la quinta es el valor que voy a considerar. Entonces, de esta forma yo tengo un conjunto de X y un conjunto de Y generadas de forma aleatoria y con el scatterplot de matplotlib voy a graficar. Aquí los estoy generando y aquí están graficados, ¿no? Los voy a graficar en las X, las X en la posición 1 y en la posición 0, ¿no? En la primera elemento y en el segundo elemento. Vamos a ver qué dimensión tiene X. Son las 500 muestras que generé de dos valores, ¿no? Tiene solamente dos, dimensión 2. Entonces, podemos visualizarlo perfectamente en un plot de dos dimensiones. Si yo aquí modifico, por ejemplo, que la desviación sea mayor, ¿esto cómo se ve en mi gráfico? Se ve que los datos están más separados, ¿no? Por lo tanto, la desviación es mayor. O incluso los quiero más concentrados, Entonces, disminuyo la desviación de cada clúster para que sean como más, que estén como más comprimidos, ¿no? Cada clúster. Si yo le digo que no quiero que sean cuatro centros, sino que sean solamente tres, también cambia, ¿no? Yo puedo jugar para construir un conjunto de datos. Lo voy a dejar en tres centros y voy a poner un poquito más alta la desviación. Entonces, tenemos, por ejemplo, este conjunto de datos, 500 ejemplos de dos variables con una Y asociada. ¿Qué puedo hacer para ver cómo funciona K-MIMS? Estas cuatro líneas las voy a sacar de aquí para explicárselas de forma separada. Aquí estoy usando K-MIMS. Ya vimos cómo se importa. Y lo creo con K-MIMS, para construir el objeto K-MIMS, estoy diciendo que mi variable K-MIMS va a ser igual a K-MIMS, que es el que importe acá arriba, y el parámetro del número de clúster. En este caso le puse cuatro, pero le voy a poner tres para que se parezca a ver, a ver si se llega a parecer a mis datos sintéticos. Después, igual que con Random Forest, hago el FIT, que es el proceso de entrenamiento del algoritmo, y luego hago un PREDICT. Es decir, dado ese entrenamiento, ¿cómo el algoritmo haría la predicción de esas X? Entonces, ya tenemos el K-MIMS entrenado con esas X y con ese número de clústeres. Entonces, ahora voy a visualizar los resultados. Con este Scatter Plot, voy a decir que haga un plot de las X y de las X, de las X que son dos, de la variable 1 y de la variable 2, y que el color sea el color de la clase real. Y, bueno, esto es configuración del gráfico, que es el tamaño del punto. Lo puedo hacer más pequeño. Y el color maps, también tiene que ver con la visualización. Luego pongo el centro, los centroides que generó K-MIMS, y vemos que justo caen en el centro de cada uno de estos clústeres. Y aquí los, con este Scatter Plot, aquí los los obtengo, ¿no? Porque K-MIMS en su valor Cluster Centers me regresa a los centros de cada uno de los clústeres. Y en esta segunda, en tercera línea, lo que hago es dibujarlos, ¿no? En el gráfico. Entonces pongo que me coloque en rojo y con un tamaño mucho más grande para que se sobresalga los centros del, de los clústeres. Pero, ¿qué pasa? Aquí, si nosotros queremos ver cuánto, eh, que también hizo K-MIMS la predicción, como ya tenemos, si tenemos la Y, podemos medir con aquí, ahora sí, y con medida F, pero si queremos simplemente visualizarlo, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que intentar hacer este mismo plot, pero en vez de que sea Y-K-MIMS, que es, ah, sí, perdón, el Y-K-MIMS es el predicho, ¿no? Entonces la predicción, tendríamos que comparar aquí con la Y verdadera, ¿no? ¿Qué tanto se parece el agrupamiento que hizo K-MIMS con la Y, con la Y real que con la Y predicha, que es esta parte aquí que hicimos de, de predicción. Y vamos a intentar hacerlo aquí, le voy a poner a ver si yo de true. Y vemos que, a ver si se alcanza a ver un poquito, voy a hacerlo más chiquito para ver si lo podemos ver un punto. En realidad, yo creo que si medimos una cura así aquí, nos va a dar un 100%, ¿no? Visiblemente se ven iguales. Si alcanzan a ver el, ah, perdón, ¿qué código no les copié? A ver, este, ¿cuál fue el último? Make Blob, ok. Ahora es el de K-MIMS, después de hacer los blobs, hacemos el entrenamiento de K-MIMS, y luego hacemos los plots de lo predicho y el plot de lo real. ¿No? ¿Ustedes qué creen? Si hacemos la evaluación de Accuracy y de F1 Score, nos va a dar uno o no. Así, simplemente viendo los gráficos. Obviamente, tienen colores diferentes, ¿no? pero el punto es ver cómo están agrupados. Y yo también creo que uno, porque no alcanza a percibir ningún error en la asignación. 0.98. Vamos a ver. Si nosotros medimos aquí, Accuracy Score, ¿qué tendríamos que poner? Y, ¿cómo se llama? Y True y Y K-MIMS. Ah, claro. Nos da cero, en realidad es uno, ¿no? Pero nos da cero porque uno de los problemas con K-MIMS es que el número de la clase es puesto aleatoriamente. Eso lo vemos aquí con los colores, ¿no? Vemos con los colores que, por ejemplo, el amarillo, aquí está como púrpura, el verde está como amarillo aquí. Entonces, por eso me da cero. Pero me da cero porque ninguno coincide y esto es bueno. Entonces, en realidad es un uno, es 100%. Entonces, para hacer eso tenemos que ajustar la codificación de las clases para cada uno de los, de los números que definen a cada clúster. A ver, creo que RandomState tiene varios datasets establecidos por lo que si pone otro número habrá conjuntos más complicados. A ver, este, vamos a ver, según yo, esto no hace esto. Ok. Vamos a ponerle tres. Ok, podemos probar variando aquí a ver cómo nos va con el... vamos a ver este. Vamos a probar haciendo esta. Vamos a probar haciendo este. Creo que sigue siendo un poco... error. Sí, no, sí, se sigue percibiendo no error, ¿verdad? Pero podemos intentar que generemos unos datos donde sí hay error. Claro, variando la... Sí, porque la desviación es pequeña, ¿no? Podemos generar algo muy complicado, por ejemplo, cinco centros y una desviación de ocho. Seguramente aquí deberíamos tener algún error. Vamos a ver. Aquí, número de clústeres tendría que ser cinco, ¿no? para comparar y aquí ponemos estos. Este es el predicho y este es el real. Bueno, ya aquí no sé si alcanzan a ver. Miren, esta parte es diferente aquí. Esta es la real. A ver si alcanzo a marcarlo aquí para que se vea. Depende mucho de la complejidad de los datos, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, aquí ven está amarillo, ¿verdad? Entonces, acá ya hay un error. Está el conjunto de datos lila, por decirlo así, el clúster lila tiene dos o más asignaciones incorrectas del clúster que está a un lado, que es el clúster azul, ¿no? Cuanto más sencillos sean los datos, o sea, cuanto más fácil podamos separar los datos, pues, el algoritmo de clustering va a funcionar bien, ¿no? Mientras más complejos sean los datos, si se estén salapando, etcétera, pues, obviamente, va a haber errores de asignación de los clústeres. Entonces, obviamente, esos son datos de juguete, ¿no? En los problemas reales, pues, es un poquito más complejo y siempre hay errores de asignación. Por ejemplo, aquí ya va a ser diferente, ¿no? O sea, a pesar de que no está esta relación de color, que está bien, que no la tenemos homologada, ya al momento de que no sea cero, nos indica que hay un error. Entre más complejos hagamos los datos artificiales, pues, más error va a haber en la asignación de los clústeres. Y de igual forma, si nosotros generamos más o menos clústeres, en este caso, este conjunto de datos son cinco clústeres, pero si yo quiero que mi Camin solo genere tres, le puedo decir también, ¿no? Que sean tres y aquí pues me genera tres clústeres. Y por cercanía, pues me agrupa estos dos y estos dos, ¿no? Entonces me genera los tres clústeres, a pesar de que la base de datos originalmente está construida con cinco centros. Entonces, ustedes podrían usar este mismo algoritmo de Caminx con con Titanic, con la base de datos del Titanic, con la base de datos del Viare y ver cómo están agrupados los datos en función del algoritmo de Caminx. ¿Y cómo haríamos la predicción de Caminx? Pues igual, con el predict, ¿no? Con el predict, aquí estamos prediciendo las mismas X, pero pueden ser X nuevas, ¿no? pueden ser X de otro conjunto de datos que incluso podemos, incluso podríamos separar este conjunto en train y test y el test usarlo para predecir y ver, ¿no? a dónde se van agrupando los nuevos elementos. Sí, esa es una pregunta muy importante que hace Brian, es si hay alguna manera de automatizar el hecho de escoger el número de clusters, sí, aún sin conocer el número de clases de antemano, sí, bueno, sí y no, ¿no? O sea, una de las desventajas de los algoritmos de clustering es que son muy de interpretación, es muy de que el conozca el dominio del problema puede interpretar los resultados y decir, no, no tiene sentido que esto se vea así, entonces aumenta el número de clusters o disminuye porque típicamente no conocemos el número de clases, o sea, ahorita en el ejemplo sí generamos unas clases artificiales, pero tradicionalmente no las tendríamos que conocer, entonces es muy artesanal poder escoger el número de clusters con camín, ¿no? Hay otros algoritmos de clustering que el número de clusters se estima en función a otras cosas de los datos, ¿no? Como puede ser qué tan dispersos están los datos, por ejemplo, hay un algoritmo que es isodata, que también es de clusters, de clustering, y tú especificas simplemente hasta cuántos más clusters puede generar, ¿no? Puedes decir, máximo 100 clusters y en función de qué tan separados están los elementos, divide y crea nuevos clusters y en función de qué tan juntos están los elementos, une y fusiona dos clusters en uno, etcétera. Entonces ahí determinar el número de clusters lo determina el algoritmo. En Camins sí es forzoso que el usuario, ¿no? Que uno determine el número de clusters y la forma en determinarlo es totalmente experimental porque depende del problema, ¿no? En un problema tú puedes tener tres clusters que definen bien sus grupos de datos, en otro problema diez clusters van a definir mejor. Entonces es muy de interpretación y muy astresanal en ese sentido, ¿no? Entonces no hay como una regla de decir si sumas tal cosa y multiplicas por tanto te voy a dar el número de clusters ideal, ¿no? Es totalmente experimental y depende mucho también de que tanto conozcan los datos y de que también se puedan interpretar, ¿no? O si te hace sentido. Por ejemplo, si tuviéramos imágenes de satélite, ¿no? Imágenes de satélite donde tenemos cultivos vistos desde pues desde el exterior de la tierra, ¿no? Y clasificamos por medio de camins y los puntos son los valores de los pixeles, o sea, mis elementos son los valores de los pixeles y si nosotros establecemos, no sé, tres clases y a lo mejor un experto en percepción remota puede decir, no, es que esta zona no necesariamente es del mismo tipo, ¿no? Entonces, ya tú experimentalmente generas otro clúster y muestras el resultado, entonces el experto ya va viendo si tiene sentido en la interpretación. Tal vez usar otro algoritmo de clustering como M expectation maximization, ¿no? Que optimiza el número de clústers. Es que depende, depende de de qué quieras lograr con el clustering, porque como les decía, o sea, hay algoritmos como Isodata que no que no, que tú no especificas el número de clúster, lo hace el algoritmo, pero está en función de la distribución de los datos, ¿no? Si los datos están muy dispersos, pues va a generar más clúster, si son muy, si están muy densos y muy pegaditos, pues a lo mejor va a generar menos clúster. En imágenes con Camin sería usarlos en función de dos distancias espacial y de color, así como los superpixeles. En el caso de las imágenes, una forma de hacer segmentación de imágenes, por ejemplo, es usar un algoritmo de clustering como Camins. Entonces, como entrada al algoritmo de Camins, supongamos que tenemos imágenes de color, tenemos tres valores por píxel. Si tenemos tres valores por píxel, esa va a ser nuestra X, nuestras X. Entonces, estas variables se asignan a, son la entrada por un algoritmo de Camins y la clase va a ser el valor que le vamos a dar al píxel para representarlo. Entonces, los píxeles que tengan el mismo color van a estar en el mismo grupo. Entonces, ahí, si tenemos una imagen de, no sé, del sol o de la luna a la noche, a lo mejor con dos clústeres, se va a poder ver la diferencia en la imagen, ¿no? Pero si es una imagen mucho más rica, necesitamos más clústeres para poder representar bien el resultado en la imagen. ¿Usaríamos, ok, dos distancias, espacial de color? No, o no, o sea, podríamos usar solo el color como entrada y medir la similitud de colores para hacer el agrupamiento. Podemos hacer compresión, eso sí es cierto, con algoritmo de camins en imágenes, ¿por qué? Porque estamos reduciendo, si tenemos un montón de colores y si queremos hacer, no sé, un camins de cinco, entonces, reduciendo, si tuviéramos cien diferentes tipos de colores a cinco, entonces, es una especie de proceso de compresión. Pero, el camin se usa, se puede usar mucho y puede usarse bien en segmentación de imágenes basadas en color, ¿no? O sea, la entrada del algoritmo serían los valores de los pixeles, si es de color, los RGB, ¿no? Y la salida nos serviría para codificar la imagen en función a esos centroides o en función a esos clústeres. muy bien, bueno, pues, este es otro ejemplo de lo que es un algoritmo de clasificación no supervisada, ¿no? Lo ejemplificamos con unos, hay unos datos, pues, un poco de laboratorio o de juguete, pero, pues, al menos ya tienen otra opción para poder probar las dos bases de datos con las que hemos trabajado. No sé si hay alguna otra duda, este, me hubiera gustado mucho que pudieran hacer los ejercicios y poderles, pues, orientar directamente ahí, ¿no? Este, haciendo el, haciendo los ejercicios porque seguramente es como, como se encuentran los errores, ¿no? Probando y haciendo, intentando haciendo, hacer uno el ejercicio, pues, un poquito desde cero. Entonces, les recomiendo que intenten hacer camins con los datos previos que vimos y que intenten utilizar la base de datos del VIARE para usar Random Forest como clasificador, ¿no? Todo lo que necesitan hacer está en esta, en esta, en esta notebook, ¿no? Entonces, la voy a compartir para que puedan experimentar y ver si hay algún error. De todas formas, si tienen alguna duda en general respecto al taller o cuestiones académicas, mis áreas de conocimiento son visión artificial, procesamiento del lenguaje natural y aprendizaje computacional en general, ¿no? Entonces, ahí está mi correo. Cualquier cosa, pues, estoy a sus órdenes e incluso, pues, cualquier cosa particular del taller también me pueden escribir. No sé si haya alguna pregunta más, un comentario. ¿Qué algoritmos de aprendizaje no supervisado son recomendables para bases de datos muy grandes? Uf, pues, es que luego sí pueden ser bastante demandantes en el tiempo de cómputo, pero pues, no sabría exactamente qué decirte, pero podrías probar con K-Means, con K-Means o sí, pues, yo probaría con K-Means, ¿no? No sé qué tan grande sea tu base de datos y qué tantas limitaciones tengas en tu equipo de cómputo, pero con K-Means podría ser o algún tipo, cualquiera de estos de vecinos cercanos, a lo mejor, este, que utilicen, pues, también los valores de 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 los ejemplos y en función de distancias. Esos son los que yo probaría en un principio, ¿no? Sobre todo K-Means y ya después vería el el puedo reducir el tiempo de procesamiento de alguna otra forma, ¿no? Porque en este caso, más que el más que el la cura, sí, porque hay dos cosas que hay que evaluar siempre en todos los algoritmos, ¿no? Por un lado es el qué tan bien predice o qué tan bien clasifica o qué tan bien agrupa y por otro lado es qué tanto tiempo consume, ¿no? Esas son las dos cosas que hay que ver. Entonces, si tenemos buen equipo de cómputo y tenemos tiempo, pues a lo mejor hay que enfocarnos en el accuracy o en la medida F o cualquier otra métrica. Si no, pues hay que hacer como un balance, ¿no? ¿Cómo se presentan los resultados del performance de un algoritmo? ¿Se compara contra un baseline? Depende de lo que estás queriendo demostrar. por ejemplo, si supongamos que quieres clasificar una base de datos, el Titanic, ¿no? Es un ejemplo superficial, pero supongamos que el Titanic es una base de datos, un benchmark de clasificación. Como seguramente, no sé si conozcan la base de datos de los dígitos, que son imágenes de dígitos y que la mejor clasificación que se ha hecho de esa base de datos es, creo que, 98% o algo así. Entonces, tu algoritmo se puede comparar usando una base de datos y decir, bueno, esa base de datos, la mejor clasificación hecha es del 98% de accuracy. Entonces, si tú superas ese 98%, pues ya estarías mejorando exacto la MNIST, que es la base de datos de las imágenes. Entonces, ahí, pero si tu objetivo es, no sé, mejorar el performance de un método en particular, no la base de datos, pues ya utilizarías otras bases de datos y compararías con lo último publicado con ese clasificador. Intentarías mejorarlo, ¿no? Es que hay muchas formas, pero siempre se parte de un baseline y ese baseline puede variar dependiendo del problema y dependiendo qué es lo que estás intentando mejorar. Sí, los datos de Kaggle los obtuve, porque en Kaggle es maravilloso. O sea, yo les recomiendo que si les interesa aprender machine learning, ejemplos de Python y de R, hay muchísimos en Kaggle. Kaggle es una plataforma, no sé si todos la conozcan, pero es una plataforma donde se realizan competencias con dinero asociado, o sea, hay alguien, por ejemplo, Bimbo, ¿no? Bimbo lanza una base de datos y dice, quiero que me ayuden a clasificar estos datos y quien lo haga mejor le voy a dar, no sé, un millón de pesos, ¿no? supongamos. Entonces uno se registra en Kaggle, entonces dice, esta competencia me interesa, quiero participar, descargas los datos y pues vas haciendo pruebas, ¿no? Vas haciendo pruebas y vas lanzando, vas enviando tus resultados y hay como una especie de tabla de ranking donde tú vas viendo en qué posición estás, ¿no? Entonces típicamente la gente que está en primeras posiciones, pues realmente son personas que se la llevan todo el tiempo haciendo eso, ¿no? O sea, ajustando un algoritmo para solucionar algo muy bien. Yo he participado en un par de competencias y la verdad es que no les dediqué tanto tiempo y sí estuve bien abajo, o sea, en la tabla, yo creo que, no sé, como en la tercera, tres cuartas partes de la tabla, más o menos por ahí, ¿no? Entonces, sí es un trabajo, o sea, si realmente quieres ganar una competencia de Kaggle tendrías que verlo como un trabajo, ¿no? Y dedicarte tiempo completo a eso. Pero aparte de eso, del dinero y de las competencias, hay una parte que se llama Kernels, o creo que se llama Kernels ahora, que es, a ver si las pongo aquí, ah, pero creo que no me va a dejar, este, hay una parte de Kernels, o Notebooks, creo que se llama, ajá, Notebooks, que, hay un montón de problemas y hay soluciones explicadas con código en Python o en R y es bastante didáctico, yo les recomiendo mucho que si quieren aprender, puedan, este, por ejemplo, aquí hay una de Titanic, ¿no? Para hacer pipelines y sobre selección de modelos, etcétera, entonces, es muy didáctico y ustedes pueden aprender mucho de esos ejemplos. ¿Sería más recomendable procesar tus datos usando Spark para poder comprimir tus datos y procesarlos? Mira, ahí depende, depende de cada quien, o sea, yo no suelo utilizar ese tipo de herramientas, pero no digo que no funcionen, ¿no? A lo mejor yo soy más de la vieja escuela de usar los datos en archivos de texto y ya, ¿no? Sin necesidad de un intermediario, pero sí he escuchado que pues sí acelera el proceso, ¿no? De muchas, de muchos manejos de datos y pero igual, no sé, si eres de los que te gustan usar ese tipo de herramientas, pues, y sobre todo en entornos más productivos, a lo mejor sí conviene, ¿no? En el caso de la academia, a lo mejor pues no es tan indispensable, ¿no? Porque no son procesos o software ya en producción o procesos ya en producción. he visto que muchos de los resultados van por la potencia del computador, ¿no existe algún enfocado a lo creativo del algoritmo? O sea, los resultados de la eficiencia de los algoritmos obviamente están en función, o sea, qué tan rápido se ejecuta el algoritmo están en función de la arquitectura actualizada, ¿no? De la computadora, pero eso es una cosa, eso es el tiempo de procesamiento, entonces siempre cuando tú das los resultados de tiempo de procesamiento tienes que especificar qué equipo usaste, ¿no? Para poder medirlo objetivamente, pero la eficacia del clasificador no tiene nada que ver con la potencia del computador, eso tiene que ver con los aciertos y los fallos que tuvo cada clasificador o cada algoritmo. Muy bien, pues espero haber contestado de forma clara sus dudas y bueno, no sé qué proceda, pero no sé si hay más dudas o damos por terminado el taller. Sí, si nadie más tiene alguna duda o comentario, pues damos por terminado este tutorial y pues le agradecemos mucho a la doctora Daniela este tiempo que nos dedica en estas condiciones, estuvo muy interesante y pues igual a las personas que te están escuchando, supongo que compartiste hace un momento tu correo en la otra parte que acá está en lo de Júpiter. No sé si alguien tuviera alguna duda o quisiera preguntarte algo ya más particular si te pueden escribir. Sí, por supuesto. Ok, gracias. Y pues les comentaba que más adelante la grabación de este tutorial va a estar, perdón, de este taller va a estar disponible para quienes la quieran volver a ver. Muy bien, pues muchas gracias a todos y fue algo muy básico, ¿no? Mi intención era así como hacer algo muy básico para clasificación y manejo de datos y cualquier duda pues ahí tienen mi correo en pantalla y bueno, pues que sigan disfrutando el encuentro, ¿no? de computación y que tengan buena tarde. Gracias, Daniela. La constancia o las vamos a estar haciendo llegar de manera electrónica también, un poco más adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues si no hubiera más pues les agradezco mucho a todos los que estuvieron en este taller escuchando a la doctora Daniela y pues estamos por terminado el taller. Ok, cuídense, cuídense mucho, nos vemos. Muchas gracias, doctora Daniela. Solo nos queda invitarlos para la sesión de en la tarde. Van a empezar algunas a las 4 de la tarde y en particular en esta sala es a las 4 y media. Gracias por todo. Nos vemos. Hasta luego.